¿Qué significa México para ti en tres palabras? Música, comida y diversión. Supongo que patria, honestidad y humildad. El himno nacional. Tacos. Tacos. Y... No, la comida de aquí. Música, fiesta y no sé, más fiesta. La comida. La belleza del paisaje. Creatividad. Folclor, comida y arte. Himno nacional, escudo y este... maestros. Arte, fuegos pirotécnicos y... ¿qué puede ser? Mujeres. La bandera, este... Miguel Hidalgo y la revolución. Tres comidas que haces en tus piezas mexicanas. No sé, antojitos, no sé, antojitos, es lo que me va a ocurrir, es lo típico, ¿no? Tastadas y esas cosas. Este, tacos. Tacos, este, tlayudas y quesadillas. El pozole, tlayudas también. ¿Tlayudas de qué te gusta? De tazajo. Y... Y los tacos. Pozole, tacos y las tlayudas. Primero, algo muy picante. No sé, unas enchiladas. Este... Tacos y... Chilaquiles, no sé. Ay no, mole. Tres comidas. Pozole. Eso no sería fiesta, pero chilaquiles. ¿Vamos? Tlayudas, este... Carnes asadas y... Pues el guacamole, los tacos. Tamales. Tostadas. Y... pues... Molotes, no sé, lo... Comidas que pudiera ser cerveza, este... Mole. Y tal vez... No sé, ponche.